Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra.